Mi vida está rodeada de fracasos De tantos que ya no puedo sentir Los olvido solamente en tus brazos Solo en ellos yo puedo seguir Al seguir, al seguir, al seguir Día con día le doy gracias a Dios Que en aquel camino nos encontramos los dos Y me ayudaste y me enseñaste a sobresalir Tú has estado aquí Ayudándome a volver a sentir Y tú, con todo tu amor Me has devuelto toda la pasión Y yo, que ya estaba muerta Que no sentía más Que era solo una triste silueta Te amo tanto, tanto Que no lo puedo explicar Mi corazón te pertenece Y a tu lado quiero estar Te amo tanto, tanto Por esta vida y muchas más Por una eternidad para siempre De ti necesito más Te amo tanto, tanto La razón de mi existir Sin tus besos y caricias No podría ya vivir Te amo tanto, tanto El dueño de mi corazón Te juro que sin ti mi vida Perdería la razón Oh, 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 oh Janet Beltrán Te amo tanto, tanto Que no lo puedo explicar Mi corazón te pertenece Mi corazón te pertenece Y a tu lado quiero estar Te amo tanto, tanto Por esta vida y muchas más Por una eternidad para siempre De ti necesito más Te amo tanto, tanto La razón de mi existir Sin tus besos y caricias No podría ya vivir Te amo tanto, tanto El dueño de mi corazón Te juro que sin ti mi vida Perdería la razón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.